La agenda es el saneamiento físico-legal del Estadio Provincial. Bueno, como se tiene conocimiento, ya se ha iniciado este trámite referente al saneamiento del Estadio Provincial en función y a solicitud de uno de los regidores, el cual ya se encuentra en un procedimiento que tiene un avance del 30%. Ya se tiene información de la búsqueda de antecedentes respecto a la generación de la transferencia de ese terreno al Comité Proestadio que fue realizado en el año de 1980. No recuerdo bien el año específicamente. Gracias. Y luego, en función de esa documentación, la Gerencia de Desarrollo Urbano ha realizado la elaboración de los planos perimétrico de ubicación para que se realice la búsqueda catastral en registros públicos. Se ha realizado la búsqueda catastral y nos ha arrojado una respuesta que indica que ese terreno no se encuentre inscrito a nombre de ningún ente que dirija la actividad del deporte. Bueno, hasta esa parte ya se tiene avanzado con la búsqueda catastral. Entonces, nosotros nos encontramos expeditos en función de un acuerdo que se realizó con conversación con el Comité Proestadio para sanear a nombre de la Municipalidad Provincial de la Convención el terreno. Ahora, lo que pide la normativa de todo este procedimiento es que se apruebe mediante acuerdo de consejo la viabilización y el saneamiento de este terreno. Luego, posteriormente, en función de esta aprobación, se tiene que hacer la publicación en el diario nacional y diario regional, en este caso que es Cusco. Se publica solamente el texto del área, el área del terreno, el perímetro del terreno y la ubicación exacta del predio. Luego, eso se tiene que publicar en un solo día, tiene que salir esa publicación. Luego, después de la publicación, dentro de los siete días, se tiene que elaborar el expediente para que este sea ingresado a registros públicos. Este expediente técnico está conformado por planos, perimétricos y ubicación, la memoria descriptiva, las publicaciones que se hicieron en el diario del peruano y un diario de circulación regional, la declaración jurada y declaraciones juradas del verificador. ¿Quién es el responsable profesional que va a validar y firmar los planos y el informe técnico? Posteriormente, a los diez días de presentado este expediente técnico en registros públicos, se obtiene la inscripción preventiva. Si en este procedimiento existiera alguna oposición, no se paraliza el trámite, porque la oposición, de acuerdo a ley, dice que tiene que ser judicial. O sea, no puede ser una oposición administrativa y que nos trabe este procedimiento que es de mucha importancia para la provincia de la Convención. Después de treinta días de tener la inscripción preventiva, a los treinta días automáticamente ya se registra definitivamente el terreno a nombre de la Municipalidad Provincial de la Convención. Ahí termina este procedimiento. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna participación, doctor? Sí, señor alcalde. Estableciendo cuáles van a ser los requisitos y los montos, lo cual ya se cuenta con el presupuesto destinado y también con la secuencia. El monto total está de 6.136 soles, que ya se cuenta con el informe favorable de la Oficina de Dirección, de Planeamiento y Presupuesto. Voy a someter a votación, voy a pedir a los señores regidores y a la señora regidora levantar la mano los que están de acuerdo en aprobar la renovación del convenio de cooperación entre la Municipalidad Provincial de la Convención y la Asociación Civil Inti Runacuna Huasi. Sí, van a levantar la mano, por favor, los que están de acuerdo. Y se les aprueba por hoy. Gracias. Gracias.